¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia? ¿O simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. ¿Qué? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Cartulias. Con la conducción de Karen Tudeto. La situación de los relictos arquitectónico-urbanísticos de la Lima Prehispánica es aún mucho más grave. Solo se conservan, reducidos a su mínima expresión, uno que otro resto de los que antes se encontraban a cada paso en lo que hoy es el área urbana de la capital. La destrucción de los bienes inmuebles ha sido implacable y casi exhaustiva. Edificios, conjuntos monumentales y hasta poblaciones enteras han desaparecido bajo la llamada picota del progreso. Primero, los agricultores, siempre ganosos de incorporar a su propiedad unos pocos metros cuadrados más de área de cultivo. Luego, los industriales y urbanizadores, para cuya avidez económica nada es intangible o respetable. Y finalmente, en tiempos recientes, los pobladores de barrios marginales, a quienes la pobreza y la falta de ayuda social obligan a evitar extramuros y a levantar sus precarias viviendas en cualquier espacio baldío. Arquitecto Santiago Agurto Calvo, 1984 Texto, Lima Prehispánica Muy buenas tardes amigos y vecinos, sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias ¿Qué tal Karencita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Betito, muy contenta como siempre porque tenemos otro invitado más que nos permite conocer del trabajo lindo que hace tanta gente en Lima acerca de las Huacas Así es, hoy día nos acompaña un profe también Oh, otro profesor, nosotros felices de ir conociendo cada vez más profesores que después de encontrarse con las Huacas pues tienen diversos proyectos, diversas iniciativas y ahí hacen la lucha, ¿no? Desde sus aulas Así es, los profesores que tenemos en nuestra Lima están empezando a desarrollar diferentes proyectos, diferentes actividades que están vinculadas al patrimonio cultural a nuestras Huacas limeñas Así es, y hoy día estamos con el profesor José Luis Díaz, alcalde, a quien tuvimos la oportunidad de conocer en una de las tantas bicicleteadas y fue toda una novedad para nosotros, ¿no? Y el profesor es docente del colegio Meritón Carvajal de la gran unidad, ¿no? Escolar Meritón Carvajal y además pues ya tiene 32 años ahí y en estos 32 años él ha ido conociendo y descubriendo las Huacas 32 años Hasta, sí, 32 años dijo el profesor Sí Y tiene un proyecto hermoso que ya nos va a comentar que se llama Recuperación de la Memoria Histórica de la Huaca Límac Tampu, ya nos va a comentar también el profesor, bienvenido, estamos felices, acaba de tenerlo por fin con nosotros Buenas noches Karen, buenas noches Beto, sí, yo contento de poder estar aquí para compartir la experiencia, ¿no? De haber sido hechizado también por todo este, digamos, caminar de las Huacas, entre las Huacas, ¿no? Y yo creo que eso partió desde mi experiencia con mi madre, ¿no? Que es norteña, de la tierra de los Moche, de los Chimú y bueno, ¿no? Y entonces ella era muy apasionada, ella está viva, ¿no? Me acompaña todavía, muy apasionada ¡Ay, qué lindo! O sea que su abuelito también es el señor de Sipán Sí, 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 claro que sí Sí, sí, así, bueno Y les comento, realmente yo estoy en el colegio trabajando 32 años Pero estos últimos, digamos, 12 años, creo que así, un poquito menos Estoy enseñando lo que es ciencias sociales Porque los primeros veintitantos años fui profesor de religión Y yo cuando fui profesor de religión, pues obviamente metido dentro del tema religioso Recuerdo haber visto en algún momento algún pedazo de la Huaca todavía Entre las construcciones que estaban en la parte de atrás del colegio Un pequeño muro, una cosa así Porque ya estaba construido el colegio Y de verdad que no le di la importancia en el momento Ahora me arrepiento porque mira cuánto tiempo pasó Y bueno, se perdió En el 2009, cuando el colegio fue reconstruido, se perdió todo Porque esa parte en la que se veía ese pequeño muro Fue, digamos, construida Hicieron un cuarto y se perdió totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahora que pasé a sociales Y bueno, con tantos años que tengo en el colegio Tengo exalumnos que son arqueólogos Ah, caramba Sí, Juan Yataco, José Luis Hermoso Alvarado ¡Oh, José Luis Hermoso! ¡Ah, lo conocen! José Luis es nuestra promo Vamos a pasar para que vean si existe el programa, profesor, qué emoción Qué bueno, sí Y aparte otro exaluno, no recuerdo su apellido, que también es arqueólogo Y uno que está estudiando recién arqueología en San Marcos Entonces fue José Luis Hermoso quien, cuando yo empecé con el proyecto del club Dije, mira, ¿qué te parece? ¿no? Y me mandó unas fotos, entonces ahí empezó todo, ¿no? Pero bueno, empezando como lo... ¿Cómo fue mi acercamiento a este mundo de las huacas? Fue a través de mi mamá, como le digo A mi mamá le encantaba apoyarme en los estudios en el colegio Me encantaba a mí el curso de historia Tuve una profesora excelente que la sigo comunicándome con ella en el Facebook Yanet Párraga Profesora de historia que nos contaba la historia de una manera maravillosa Maravillosa, ¿no? De primer año era todo lo que era preincaico, incaico Y mi mamá pues me compraba unos libros especiales de antiguos Que sobre los fincas me gustaba a mí prepararme, exponer y decir algunas cosas más Entonces mi mamá fue, digamos, haciéndome entrar en este mundo ¿no? De conocer nuestro pasado prehispánico Y recuerdo mucho que ella me llevó a Pugliana Yo era adolescente, me acuerdo Y justo había descubierto por ahí, creo, una momia Y mi mamá estaba pero emocionada Y por eso me había llevado Vamos a Pugliana Eso fue hace más de 20 años, creo Más, todavía mucho más Adolescente, o sea, más de 30 años todavía Y joven, no recuerdo bien Pero yo recuerdo hasta ahora la emoción de mi mamá No, no encontré una momia, vamos a ver a Pugliana Entonces claro que en ese momento Pues yo veía como un interés de mi mamá Hacia las huacas Pero no entraba yo en esa onda de ella, ¿no? De sentirse emocionada por ese tipo de cosas De haber encontrado una momia, etcétera, ¿no? Pero la acompañaba, iba y veía, ¿no? Todo eso Entonces, ahí fue por mi profesora de historia Que me hizo amar lo que es el mundo prehispánico Y mi mamá que me hacía visitar Sobre todo Pugliana Fue lo único Y bueno, Pachacama Que me queda cerca de aquí Digamos, facilitarme materiales Para que yo haga mejor mis clases Profundirse en investigaciones Más de lo que los profesores nos daban en el colegio Y pues así fue mi Empezó mi encuentro de adolescente Con las huacas, ¿no? Pero de una manera indirecta Quizá académicamente No con la pasión que ahora Creo que tengo Sí Entonces Así fue, ¿no? Yo así empezó y le agradezco a mi mamá Mi mamá ahora pues ya no Ya no tiene uso de razón así Está postrada Pero bueno Digamos, yo sí Yo pienso que ella se sentiría muy contenta De todo lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Y seguro que me estaría acompañando a todo sitio, ¿no? Pero bueno Igual, ¿no? A veces le comento indirectamente algunas cositas, ¿no? Para Justo hoy le dije Mamá, estoy avanzando muchas cosas Le digo, nunca voy contando Entonces yo creo que En el fondo Pues ahí está en su mundo Digamos, de ensueño que está Pues algo entenderá, ¿no? Y que de alguna manera se sentirá contenta Porque ella quiso ser profesora Y bueno Fue enfermera, ¿no? Finalmente fue enfermera Porque en esa época Obligaban a los padres A que los hijos estudien Lo que ellos querían Lo que los padres querían Y ella dejó de ser profesora Y se hizo enfermera Pero bueno Yo me hice profesor Y de alguna manera Logré desarrollar Sí Se realizó Uy, pues sí, eso es cierto Así que Una consulta ¿Usted en qué colegio estudió? Ah, en el colegio De los hermanos maristas En San Juan de Miraflores Sí, yo vivo acá en San Juan de Miraflores Manuel Antonio Ramírez Barinaga Es el colegio De los hermanos maristas Así que ahí Ahí fue donde empezó también Todo en la parte de historia Y curiosamente Solamente me gustó Historia En primer año En primer año Y bueno Y segundo Y curiosamente Hoy solamente enseño Primer año Y luego paso a segundo Pero ya cuando empieza La parte española Creo que es parte nuestra Pero como que No me siento a gusto He enseñado Cuarto de secundaria Todo lo que vi La republicana Guerra pacífica Y todas esas cosas Pero no me siento a gusto Yo digo a mis colegas Miren Yo prefiero enseñar primero Porque me apasiona esto Y aunque no Aunque el trabajo Con los chicos de primero Es poco complicado Porque son más bolleritos Más inquietos En cambio los de cuarto Quinto También han sido Un poco más serenos Más atentos Digo no Por el contenido Del grado Prefiero trabajar Con primero Para pues Darles a conocer Un poquito más Todo lo que es Desde mi experiencia También Y los estudios Obviamente que hay El mundo prehispánico Entonces Ahora estoy Ya varios años Enseñando primero Una vez enseñé Tercero o segundo Pero Regreso a primero Para poder Hacer ese trabajo Pero mire Que interesante Porque Al menos De mi propia experiencia Y de lo que venimos Viendo en los coles Que en quinto O sexto De no poder hacerlo Antes de primaria O primero y segundo Que los chicos Puedan entender Varios conceptos Básicos Es súper importante Para que luego Puedan entender El resto De las etapas De la historia Que se nos va a explicar Porque si no Uno la verdad Es que lo memoriza Pero no lo entiende Profesor Una consulta más En su época Cuando estudiaba historia Como comentaba Que tenía una muy buena Profesora de historia ¿Le mencionaron algo En ese momento En esa época Acerca de las huacas De Lima? A ver De Pachacamac O sea Más el santuario ¿No? Que era lo más grande Y sigue siendo Era lo más fuerte De esta zona Pero más allá No recuerdo Sinceramente Otro tipo de huacas Es más En esa época Pues les hablo Más de 30 años Nada de Caral Nada de los templos En un Nada de nada De esas cosas Que ahora Sí O sea No había nada Solamente lo clásico Como Chimumo Chimmo Chinazca Paraca Chavín Pero sí Pachacamac Recuerdo Creo que llegamos Hasta ahí Con el colegio Y si no fue Con el colegio Fue con la parroquia Pero algún Tuvimos un acercamiento A Pachacamac Antiguamente Había visto Bueno Fui hace unos años Y veo que ha cambiado mucho Está mejor Pero hay menos posibilidad De visitar sitios Porque creo que hay sitios Que ya no podemos ingresar Porque me imagino Que están un poco más Investigados O propensos a caerse Y entonces ya no se podía En cambio Cuando yo fui De joven Se podía subir Al Templo del Sol En fin Pero sí Más de eso no hubo Además Yo entiendo ahora Entiendo que en esa época Había un desconocimiento De lo que había Aquí en Lima En general Y más nos concentrábamos En las grandes culturas Que surgieron Pues en el norte Los Moche Los Chimúes Ni siquiera hablábamos De las Mayeques Ni Zipán Nada de eso Y Nazca Pero de Lima Nada Entonces Yo por ejemplo Ahora estoy tratando De que mis estudiantes Conozcan todo Pero sepan bien Lo que es de Lima ¿No? Correcto Entonces yo de Lima Digo Empezamos con lo más antiguo Chivateros Vamos trabajando Con Chivateros Entonces consigo videítos Trabajamos eso Con fichas ¿No? Ya de Chivateros Estamos viendo Vamos viendo Lo del Paraíso En Pampa de Perro Buenaventura Que son sitios Un poquito Que es Más o menos cercanos A Caral Caral también Bueno Caral si lo vemos Ahora mejor ¿No? Porque ahora tiene Más prestigio Vamos a decir así Conocimiento De ahí bajamos Pasamos a la tradición De los templos fenú Entonces ahí vamos Trabajando fuerte Con los templos fenú Haciéndoles conocer Pasándole algunos videos Hay videos muy cortitos Muy interesantes ¿No? Por ingenieros Y con asesoramiento De arqueólogos De ahí bajamos A la cultura Lima Y finalmente Con los Ishma ¿No? Entonces estoy tratando De que ellos Dominen Conozcan Se sientan Digamos Identificados Con estas culturas Que aunque no tienen Digamos entre comillas El esplendor De las otras culturas Por las cuestiones De no sé Oro, plata Y todo lo que es De desarrollo De su arte Pero son culturas Que han desarrollado Se han desarrollado Y que somos herederos Directos ¿No? Los que somos En E. Macías Aquí en Lima Entonces yo estoy Tratando de profundizar Pero entiendo Que en la época En que yo fui estudiante No se podía dar eso Porque había mucho Desconocimiento Bastante desconocimiento Pero ahora Pues tratando De remediar ello De alguna manera Pues yo Desde que enseñé Historia en el colegio Sociales Estoy tratando De centrarme En estas expresiones Culturales De la zona ¿No? Sin dejar de lado Las otras Que también son grandes Y son parte De nuestra realidad ¿No? Entonces sí Por ahí va Antiguamente En la época También con nosotros Estábamos estudiando Había menos facilidad También de acceder A información Antes usábamos Pues algo que ahora Muchos chicos ya desconocen Que son las bibliotecas Pero en las bibliotecas Teníamos algunos pocos libros Y sobre todo Habían libros técnicos Que eran un poco difíciles Para entender ¿No? Sobre todo Los estudiantes de secundaria En esa época No podíamos entender Muy bien Algunos libros técnicos En investigación arqueológica ¿No? Con ciclopedias gruesas Buenas Pero densas Sí Y en esta época Es más fácil ¿No? Es más fácil Buscar en Google En el libro ¿No? Información Y hay muchas páginas Muchos blogs En donde nos hablan Ya de la historia local ¿No? La historia local Aquí de nuestra ciudad En donde podemos enterarnos Un poco más Y con información Más digerible Y trabajada Sobre todo Para poder difundirla Tanto a nuestros vecinos A nuestros amigos A nuestros familiares Y también a nuestros alumnos ¿Verdad? En los coles Sí A mí me encanta Escuchar al profe Porque ves Cómo se le sale La pasión De todo el tema O sea Cuando ha comentado La línea Y qué va después Cada una de las sociedades Cómo se las debe presentar A sus alumnos Y a mí me parece Súper interesante Profesor Porque me quedo pensando Y acá Seguramente Nos va a contar Cómo fue Toda su experiencia ¿Cuándo fue Que después De haber pasado adolescente Y haber visitado Las Huacas ¿Cuándo es que volvió A mirar a Pugiana Le guiñó el ojo Y se enamoró De Las Huacas? Yo a Pugiana He regresado Y siempre me gusta Regresar ahora Con mis alumnos Cuando puedo Ahora la entiendo mejor Por eso es que Ahora la Digamos Regreso Porque ahora Con todo lo que Investigo Y enseño Y mis alumnos Por eso Quiero que ellos Tengan la misma experiencia Que ellos Lo que viene el libro Lo que viene el video Lo vean en vivo Ver la estructura De la pirámide Las construcciones Ver la cerámica Ver Ver el conjunto De todo ello Pues es lo que Hace que la persona Se enamore Después de haber visto Pero mi Mi amor por esto De Las Huacas No fue exactamente Por Pugiana Aunque la visitó Ahora Sino que yo A ver Cuando ya pasé De religiones sociales En Méditón Carvajal Recordé lo que había Habido una Huaca ahí Entonces dije Bueno Había una Huaca aquí Voy a investigar De qué se trata Entonces ahí José Luis Hermoso Alvarado Me hizo Profesor Estas son las fotos De Julio Césate Y me las mandó A mi correo Entonces le digo José Luis Qué interesante Cómo puedo hacer Para conseguir Las originales Una cosa Pero ya Me quedé con esas Y poco a poco Fui investigando Conseguí las fotos Originales De la casona Pero paralelamente A eso De investigar De la Huaca No sé Cómo No recuerdo Ahorita bien Cómo me enteré De la existencia De esa tradición De los templos Enú Y yo De verdad Que quedé Deslumbrado Porque No podía creer Que en Lima O entre los valles De Lurín Y de Supe Había esa serie De estructuras En forma de U Y justo En esa época Estaba lo de Garagay En boga Con fuerza Entonces Y llegué a llevar A mis alumnos Del club Porque paralelamente También formé Un club de historia En el colegio Para que los chicos Aparte de las clases Nos pudiéramos quedar Un día a la semana Para conocer Los de las Huaca Que hubo en Melitón Carvajal Investigar Y lo segundo Visitar sitios Visitar sitios Así Entonces Con ellos Llegué a ir A Garagay O sea Que llegó a hacer viaje Desde el INSE Hasta San Martín De Porra Para visitar Garagay Sí Claro Con los chicos Del club Visitamos Garagay Cardal Visitamos Sí Bueno Ya nos hemos visitado Que es más formal Hay una estructura Más organizado Cardal Fuimos En fin Con una madre En familia Que nos apoyó Alguna profesora Que también nos apoyó Entonces Empecé Esas Digamos Tres líneas Investigación De la Huaca El club de historia Y digamos Un poco Empezar yo también A investigar Por mi cuenta Entonces Como llegaban Las vacaciones Llegaban las vacaciones Y yo había escuchado De los templos Enú Y había ido Con los chicos A Garagay Y me deslumbró No sabía Que en Lima Existía esto Decía Yo me quedé sorprendido De todo eso Entonces dije No tengo que investigar más Entonces Empecé A visitar Todos los sitios Arqueológicos De Lima Que podía Y para eso Conocí a un A un joven Excelente César Pickman Que de repente En algún momento Deben llegar a conocerlo Y entrevistarlo Pues es un chico Que conoce Yo cuando quiero conocer Donde hay una huaca Lo llamo a él ¿Cómo llego a este lugar? Le digo Y él me dice Y llego Sin duda llego Y él conoce mucho Tiene un grupo En Facebook Panaka De Macrayu Creo que es Un chico muy Muy ilustrado Y de verdad que Gracias a él Pude Y llegar a varios sitios Entonces Pero entonces Como yo tenía Esa ilusión De conocer los templos Enú Y los de Garagay Me parecía que ya estaba Trabajado Entonces Decidí visitar Pues Mina Perdida Que está aquí En Pachacama Y me compré un libro Donde Richard Burger Él habla sobre Sus investigaciones En Cargay Mina Perdida Etcétera Y había un mapa Yo estaba ahí deslumbrado Porque decía Dios tengo que conocer Todos estos sitios Tengo que visitar Entonces Llegaba en febrero Mi mamá Bueno Ya no puede salir Está postrada Pero mi prima Venía La cuidaba Yo salía desde la mañana Hasta la tarde Me perdía Por todo el valle De Pachacama ¿No? De Pielurín Están de esos sitios Le cuento que acá En Los Olivos También tenemos Un templo en U Lo he visitado El de Infanta ¿No? Sí Infanta No está excavado Esperamos que si algún día Se excave Esté cercada Por favor Sí Hermoso Sí Sí Lo he llegado a visitar Pero sí Tenemos un templo en U Sí Es de verdad Que Digamos Esos templos Fueron mi pasión Desde que Desde que supe de ellos Dije Tengo que conocerlos todos Visité casi todos Los que están aquí En el valle del río Lurín Avancé con los del valle del río Rima Digamos El que está en la Florida Pampa de Cueva Creo que también está ahí Por las zonas de ustedes Para entrar ahí Ver un laberinto Permiso por aquí Permiso por allá El Garagay Volví a visitarlo Ya con la dirección Del arqueólogo Que investiga Que es muy interesante Nos mostró los frisos Todo eso Logré irme hasta Hasta Aguaura Visitar el templo en U De Chacra Socorro Los del Chacra Los del valle De Guaral De Chancay Ya los visité todos Absolutamente todos Los que quedan Yo me he ido todo Es que Me apasionó De verdad que me apasionó Porque Yo no sabía La existencia Digo Es increíble Entonces ahora trato Que los chicos Conozcan Porque yo digo Miren Hace más de 3000 años Aquí en Lima Hubo una sociedad Les digo De que podemos llamar Que fue una civilización Que repite patrones Arquitectónicos En todo Lima Es nuestra Lima Es nuestra Lima Entonces tenemos que conocer Y lamentablemente No hay muchas investigaciones Y las pocas que hay Como decía Beto Son muy técnicas Y a veces no se conocen Muy bien Y yo le decía A un grupo de arqueólogos Bueno En un curso que he tenido De arqueólogos De Lima Justamente de Lima Hablando Todo ello Le decía Hay ahorita Un espacio Entre los arqueólogos Y los profesores Que tenemos que cerrar Esa brecha Para poder tener Una alianza Para que lo que ustedes Van investigando Descubriendo De una manera Profesional Técnica Y precisa Puedas llegar A las aulas De una manera sencilla A través de los profesores Entonces Como no hay todavía eso Yo tenía que leer Esos libros Un poco difíciles Digamos De los arqueólogos Iba un poco también Investigando Preguntando A algunos exalumnos ¿Qué significa esto? Los pozos de cateo Entonces Estaba un poco En la idea De hacer un diplomado Porque quería conocer más Porque lo que yo quiero Dar a los alumnos Es algo más técnico Para que los chicos Vean que Este tipo de cosas De lugares Digo perdón Son tan importantes Que se requiere Investigarlos De una manera precisa Para que se pueda Entender Quienes vivieron Cómo vivieron Y qué es lo que Nos dice a nosotros Entonces Así fue lo que empezó Con los templos Y bueno Gracias a eso Fui visitando Diferentes lugares Empecé a escribir En un blog Todas mis visitas Llegué hasta Supe Visitando algunos lugares Bueno Caral y todos Los semejantes Que hay por ahí Aquí en Lima Me falta visitar Algunos templos En Nueva Infanta Lo conocí Logré visitarlo Está A Dios Gracias Más o menos Protegido De alguna manera Y a ver Si de repente Como tú dices Logran investigar Más de él Me falta De la empedrada Que está en Supe Y Guayabal Que está en Guaura Que pensé ir Este fin de semana Que pasó Pero no logré Si los conozco O sea Por los libros Que he visitado Y el Google Maps Ayuda bastante Hay algunos En el Valle de Guaral Por ejemplo En el Valle de Changkai Ahí también Hay varios templos En U Por ejemplo Si Estos los he visitado Todos Mira Estos los he visitado Todos Todos los tengo visitados Porque Sí 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 Los llegué a visitar Todos Me falta aquí En Lima La salida Usted realmente Se enamoró De los templos En U Yo creo que Sí Excepto los arqueólogos Que han hecho Investigación completa De los templos En U Todos se conocen Tantos como usted Sí Lo que pasa Es que Como te digo Me deslumbré No Yo pensé En Lima Solamente Cultura Lima Ishma Pero no sabía De las sociedades Anteriores Claro Entonces dije Será motivo Entonces Me quedan unos dos o tres Por ahí Y espero Visitarlos pronto Porque la idea es Como hablaba con José Luis Hermoso Y él me decía La idea es que Bueno Usted visita Toma fotos Videos y todo Y ya queda eso Como para que Más adelante Dios no quiera Desaparezca Por lo menos Quede alguna Evidencia De lo que hubo Entonces Yo digo Por ese lado Como ciudadano Como profesor Porque mi visión De las huacas Es una visión De ciudadanos Y de profesor No una visión De ese tipo Sin mayor Tecnicidad Solamente Llego al lugar Tomo fotos Video Converso con la gente De la zona Trato de hacerles Un poco entender La importancia Del sitio La gente es muy sabia También hay gente Muy humilde Muy sencilla Pero que Quizá lo ve de otra manera Distinta a los otros Que es un poco más académica Pero la gente lo ve De su realidad Por eso a veces Yo entiendo A veces Que las huacas Vayan desapareciendo No sé si es tanto Por la desidia De la gente Sino porque Sucede lo que sucedió En su época Somos un nuevo Asentamiento humano Que se instala Sobre un asentamiento Humano Que estuvo antes Solo que De alguna manera Lo transformamos Eso lo vi En el lugar De Mateo Salado Que yo conocí Justo con Un colegio Que trabajé En San Vicente Paul de Spurquillo Donde empecé Toda esta aventura Del Club de Historia Y lo conocimos Cuando eran como Cinco cerritos Eran cerros En realidad ¿De qué año Estamos hablando Profesor? De los noventa En la época De los noventa En noventa y Noventa y cinco Sí, más o menos Noventa y cinco Hasta el noventa y nueve Trabajé en San Vicente Y logramos por ahí Con los chicos De San Vicente También Es que ahí sí En el turno Mañana enseñaba yo ahí Lo que era Cívica Historia Entonces Cuando ellos Empezó esta aventura Del Club Que ya lo trasladé A Melitón Carvajal Entonces Fue así Entonces Ahora sí estoy Bastante comprometido A pesar de que Mi tiempo Era muy limitado Por cuestiones de familia Y cuestiones de trabajo Mi mamá Fundamentalmente Hay que tenerla Hay que estar con ella Entonces Pero cuando puedo Me doy una escapada Para seguir esta Misión que siento yo De dar a conocer O de estar en estos sitios Lo más posible Para dar a conocer Que existen Y que es posible Llegar a ellos ¿No? Y la experiencia Es interesante Porque cuando uno va Pues pagando viciado A veces pago un montón De dinero Por decir Porque no conozco la zona Contrato por aquí Y ya después Uno sabe que Es fácil llegar Al sitio Entonces trato de Cuando yo publico Trato de explicar Mira llegas hasta el sitio Tomas hasta el carro Llegas con facilidad Etcétera ¿No? A veces hasta Nombres de personas Que pueden de repente Ayudarnos A conocer Entonces así fue ¿No? Entonces ahora sí Esa es una de mis pasiones Mi otra pasión Es la de La huaca que hubo En Melitón Carvajal ¿No? Claro Es lo que me preocupa Es importante Y muy bonita experiencia Profesor Porque realmente Es importante Que todos No tenemos que ser Arqueólogos No tenemos que ser Historiadores Simplemente gente Que le gusta conocer Conocer los lugares ¿No? Conocer lugares Y sobre todo Lugares ocultos Secretos Y lo importante Es que nuestra visita No sea una simple visita Sino que contribuyamos Con algo Y nuestro testimonio Ya sea escrito Un testimonio escrito Un testimonio oral En video O en fotografía Es importante Porque todo esto Sirve de registro Para el futuro Exactamente Porque los arqueólogos Necesitan esos registros Y paran buscando En los archivos Por ejemplo Los periódicos antiguos Alguna fotografía antigua Algún registro antiguo De las huacas Pero el momento En que vivimos hoy Es muy muy bueno Muy importante Porque mucha gente Está registrando Estas huacas Mucha gente Está dejando Su testimonio De estos lugares Que van a ser Información muy importante Que van a servir A los arqueólogos En el futuro Exactamente Igual como para nosotros Ahora Cuando uno Se comienza A acercar al mundo En las huacas de Lima Encuentra un libro De Squire Por ejemplo Y ve los dibujos O un texto Y ve los dibujos Cuando vaya pasando ¿Qué es a lo que usted Esa es una tarea Súper necesaria Súper necesaria También que entendemos Que toda la gente Ya de ochenta y tantos años Ya de ochenta y tantos años Que jugó En la huaca Limactampu Jugó Entre las ruinas Que habían ahí Entre lo que quedaba Y veía cuando Huaqueaban Dicen En la vía expresa Esa zona Que era campo de cultivo Entonces ese tipo De cosas También tengo ahí Ese se llama Limactampu www.limactampu.blogspot.com Creo que es ¿No? Y la otra La otra Donde pongo Lo que son Las investigaciones Que voy Bueno Las visitas Que voy haciendo La otra es Caminos de libertad Sesenta y siete Caminos de libertad Sesenta y siete Punto Blogspot Punto Com Claro Aquí hay Sesenta y siete Sí, así le puse Caminos de libertad Sesenta y siete Punto Blogspot Punto Com Aquí Pues aquí sí Hay varios Varios temas Clases que daba Con los chicos Temas Pero Y de la misma huaca También mis investigaciones Que hacía Y lo que encontraba Pero aquí también están Las visitas Que hago ¿No? Que Que voy haciendo ¿No? Donde Desde el año Dos mil Diecisiete Más o menos Donde Aparecen Pues Las fotos Los videos Un poco la crónica Que hago Del sitio Cómo está En qué condiciones No hemos mencionado Por ejemplo Cómo nos hemos conocido Con el profesor José Luis Carnecita Manejando bicicleta Así es Conjunto Con el círculo Ciclista Protector De las huacas Hicimos una visita Hicimos una visita Al colegio Melitón Carvajal Estábamos haciendo El circuito Un circuito Hermoso ¿No? Que la verdad Es que Me voy a quedar Enamorada Porque todos los Que fuimos En ese circuito Nos quedamos Enamorados Era el circuito De huacas Desaparecidas Por Lince Jesús María Y San ¿Verdad? Y E incluso Para nosotros Que somos Arqueólogos Y que regularmente Vemos esa información Una cosa Es pues Revisarla En papel En hacer Los artículos Y otra cosa De hecho Es lo que el profe Dice ¿No? Ir a campo Hacer el circuito Ver donde estaban E incluso Nosotros mismos Sorprendernos Cada vez Que hacemos Esos circuitos ¿No? Porque por más que A veces hemos pasado Y decimos Ah sí Según tal autor O según tal persona Acá había una huaca Sí pues O sea Supongo que a veces Es como con los médicos O con alguna otra profesión Donde uno Tantas veces Ha visto la destrucción Que no es que uno Se haga inmune Pero lamentablemente Nos hacemos a la idea De que ya pasó Sin embargo Hicimos ese circuito Más de 20 huacas En esa ruta Que era una ruta chica Y cuando hicimos La inspección Y luego la visita Con cada una De las personas Era No puede ser Que en este mismo espacio Haya habido Y toda la gente Comenzaba a hacer Sus recuentos ¿No? Y había esta sola Debió haber habido más Y en un espacio Tan chico Entre estos tres distritos Que precisamente Correspondían A lo que era Lima Tambo Y en ese devenir Es que Llegamos al Colegio Melitón Carvajal ¿No? Y nos damos con la sorpresa De que está el profesor De que tiene un proyecto lindo Y podemos ingresar Y podemos ingresar al Melitón Así es El cierre El broche De la salida Fue la visita Al colegio Donde nos recibió El profesor José Luis Con una exposición Maravillosa Con fotografías Muy ilustradas Donde podíamos ver El colegio De lima tambo Perfectamente Y también los canales Que pasaban por ese sector Que pasaban por ese sector Y un posible camino Es recuperar la memoria De estos sitios arqueológicos Y ese es el proyecto Que usted está realizando Profesor Coméntenos Sobre su proyecto Sí Sí, gracias Justamente también Me interesaba Esta conversatoria Con usted Porque Me interesa Visibilizar Lo que estamos haciendo No por mi persona Sino por lo que es El proyecto en sí ¿No? Porque como le dije Al comienzo En nueve años Me voy del colegio Y de repente antes No lo sé ¿No? Pero Si el proyecto sigue Si la comunidad Del INSE Lo asume Esto va a seguir ¿No? Por eso también Ahorita he tratado Estoy tratando De crear una especie De colectivo Que integre Saludos Gente del INSE Y personas del colegio Para que esto Trascienda al colegio Aunque Digamos El espacio Este dentro del colegio ¿No? Pero Ahí estoy un poco Viendo cómo lograrlo ¿No? Pero bueno El proyecto Era Recuperar la memoria histórica ¿No? Es decir En Melitón Carvajal Hasta el año En los terrenos De Melitón Carvajal Hasta el año 1946 Estuvieron tres Pedazos de la huaca Limactampo ¿No? Tal parece que Era una huaca enorme Pero no se sabe Exactamente Si era todo un conjunto Eran esos tres pedazos O eran varias piedras No lo sabemos ¿No? Entonces la idea era Que a partir De las fuentes Que existen Que son Las fotos De César Tello Del Servicio Aerofotográfico Nacional De Vandelier Las pinturas Y de Skier Creo que es No sé cómo se pronuncia Skier ¿Algún apetito por ahí Tiene? Skier 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 Ya bueno De él Entonces Y que es lo más directo Que hay sobre La huaca Pero también a partir De los escritos De Rostorovsky Donde ella Investiga La zona Los antiguos Curacas Que habían en la misma El nombre De los señoríos Etcétera Entonces yo decía Como profesor Primero como ciudadano Y luego como profesor Hay un compromiso Para que Se conozca Lo que hubo Para que no se repita Para que a muchas huacas De Lima No le pase lo mismo Y después tengamos Que estar viéndolas Solamente con fotitos No videos Entonces decía Esa es una de las cosas Que me interesa Pero por otro lado decía Esto pasó en Melitón Carvajal No somos culpables Porque Melitón Carvajal Empezó a construirse Dos años después De que desapareció la huaca En el 48 Se inaugura en el 50 Entonces Pero hay un Hay un compromiso De índole cultural Educativo Yo decía yo Porque no somos responsables Pero estamos estudiando En un lugar donde hubo Entonces digo Es lo más lógico Es que como institución educativa Nosotros asumamos Esa responsabilidad De dar a conocer Lo que hubo Entonces Hay material Hay fuentes Fidedignas Como para reconstruir Esa historia Y hay todo un campo De investigación Que se abre Porque se puede Trabajar En relación a la huaca Del camino inca Que decía Beto El que pasaba Por las 10 pesas El que también Entraba hacia allá Porque en alguna oportunidad Logré conversar Con un arqueólogo Del Capacñán Que también Lo invité En una exposición Que hicimos Hace unos tres Un año antes De la pandemia Y él A las personas que llegaban Pues él hablaba Les explicaba El camino inca Porque su misión Era esa Relacionarla con la huaca Nuestra Investigar lo que es La parte del canal Huatica Investigar el nombre De los curacas Investigar Qué cosas Hacían las personas Que vienen ahí O sea Todo es posible A través Entonces Tenemos que hacerlo Tenemos que recuperar La memoria histórica Y en Melitón Carvajal En parte De la zona Donde estuvo La huaca Existe un lugar Que es como Una especie De terreno De una cancha De tenis Que era una cancha De tenis Antigua Que está abandonada Yo llegué En Melitón Carvajal En el año 91 Y hasta el día De hoy Está abandonada O sea Fíjense Pasó cuántos años Y la zona Está abandonada Yo digo Es que esta zona Está dedicada Está preservada Para hacer ahí El museo Entonces Mi objetivo Era Que allí Hagamos un lugar De memoria Donde se pueda Exponer Permanentemente Las fotos De Julio C. Sartello Pero mejor Implementadas Bonitas Las pinturas De Mandelier Y Esquire Y digamos Tener una biblioteca Especializada De Rostorowski Y otros autores Que hay muchos Flores Zúñiga Un historiador Y hay otros más Que estoy investigando Es un mundo Yo he logrado Hacerme esa biblioteca Por aquí Especializada Y digo En el caso Ya más adelante Cuando fallezca Pues esto Espero que vaya A parar al colegio Para que puedan tener Las personas Que deciden investigar No solamente Sobre la huaca Limactán Pues una de las huacas Alrededor Que hubieron Entonces pudieran Digamos hacer Ese trabajo De conocer Para que no se repita Entonces Y de otra manera Era ver Que esto también Ayudaría A nuestra identidad Porque Nos falta identidad Como limeños Linceños En este caso Lince Porque vivimos Admirando Y está bien Machu Picchu Cipan Nazca Paracas Pero también en Lima Como decíamos Se desarrollaron Expresiones culturales Grandes Digamos Formidables Entonces Hay que volver La mirada Hacia Lima Sin dejar de pensar En el Perú Para no ser Pues como estas A veces Que Lima Es la que manda No Si no En Lima También tenemos Identidad Y hay que ser Muy humildes En reconocer Que quizás Nuestras expresiones No alcanzaron Un alto desarrollo En algunos aspectos Pero fueron Sociedades Estructuradas Fueron sociedades Que se desarrollaron Por mucho tiempo Y que tienen Algo que decir Entonces El proyecto Va en esa línea La Huacal Y Mactampu Es posible Reconstruir Su memoria histórica Lo hemos demostrado Porque participamos Con los estudiantes De tercer año Y del club En una En la feria Defensit El 2019 Y a nivel De lujer Quedamos en segundo puesto Nos ganó Un proyecto Del colegio Guadalupe Sobre idiomas nativos En la computadora Algo así Y bueno Nosotros quedamos En el segundo puesto Que me pareció bien Por la primera vez Que en el colegio Participamos En un concurso A nivel De Defensit Y se logró Un poco Sacar del colegio El proyecto Para que conozcan Que existe Esa posibilidad Entonces Desde hace Unos años atrás Pues vengo Pidiendo esa zona Para ahí Hacer un lugar De memoria Un museo Yo le llamo Museo de sitio Memoria Para poner Todo lo que hay De la Huaca Ese lugar Tiene una entrada Por el colegio Para que los alumnos Puedan ingresar Y tiene una salida Hacia la calle Para que la gente Que desee conocer En otro horario Pueda ingresar Y ver ¿No? Incluso Hay un profesor Que ya hizo Hasta el modelo Del museo Que podría haber Ahí Estancados Estoy tratando De visibilizar El proyecto Me falta tiempo Llamando un documento A la UGEL Para ver Si me atienden Por ese lado Ya que en el colegio Por parte De la actual gestión No se puede En todo caso La UGEL Voy a irme A la departamental Llegaré al Ministerio De Educación Estoy tratando De que se Pueda hacer Ese lugar de memoria ¿No? Entonces yo pienso De que Por ese lado El proyecto Es importante ¿No? Porque va a permitir Primero Identidad Segundo Que no se repita ¿No? Entonces Y va a ser un espacio De cultura ¿No? De investigación Porque eso es lo que También nos falta A nosotros En la parte educativa ¿No? Investigar Investigar Es recurrir a fuentes Fuentes fidedignas Para construir Una historia A partir de lo que Otros ¿No? Hicieron Investigaron Tomaron fotos Escribieron Para que esto Pueda de alguna manera Digamos salir Y ayudar a las personas En este caso También a los estudiantes A enamorarse De su pasado ¿No? Ahora Yo por ejemplo Me dice Ya no hay huaca Sí pues no hay huaca No hay nada O sea no hay Aunque es posible Que en el sitio Que pido Haya algo ahí Porque es una elevación Que espero en algún momento Ustedes lleguen a conocer Pero yo digo Con mayor razón Es un doble compromiso No hay Pero podemos Construir Su historia Y si la logramos Construir Estaremos dando De repente Motivo A que en otros Sitios Donde hubieron Huacas Y ahora hay Otras construcciones En esos sitios También se hagan Un lugar de memoria En el Rebagliati Por ejemplo Construido Sobre una huaca Que hubo ¿Por qué no Tener un espacio Ahí de memoria Con las fotos Que también existen De la huaca Algo sencillo Ahí de repente En otros lugares Que de repente Se ha construido Un sitio Encima de la huaca Que también Hay esos espacios ¿No? Ya no se podrá Recuperar la huaca Pero sí su historia Entonces eso Por lo menos A mí me apasiona ¿No? Yo creo que mis estudiantes En el club Que ahorita estamos En esa situación De con ellos Investigar Y estar un poco Ilusionado Los he llevado al sitio Les he mostrado Miren Nos hemos tomado fotos Entonces Digamos Ojalá que se logre ¿No? Espero que se logre De todas maneras Esa capacidad De poderse impresionar Con ¿Cómo decirlo? De poderse impresionar Con lo que fue Y poder Interiorizar La responsabilidad Como ciudadanos No solo en el presente Sino en la historia Es sumamente Necesaria Y eso que usted comenta En algún momento Yo creo que muchos Arqueólogos Lo hemos soñado Y en algún momento También se hizo Me parece que alguna vez Le vi a alguien Que comenzó a colocar Algunos Unos Unos banners O unas vallas Donde decía Aquí hubo Trabajo Nosotros eventualmente También lo habíamos pensado Hace años Acá en Los Olivos Y por el momento Por ejemplo Si es ya difícil Defender las que hay Hay lugares Como Decíamos Lince Jesús María Y bueno San Isidro Tiene todavía algunas Pero Jesús María Y Lince Que han perdido Huacas Que ya no tienen Ninguna huaca Realmente el proyecto Que usted plantea Es sumamente importante Porque tal vez Algunos profesores No conocen mucho Pero hay colegios Que tienen museos escolares Y como estudiante Betito No sé qué dirás tú Pero yo Como estudiante Si tuviera Once, doce, trece, catorce, quince Exigiría un laboratorio De historia Que al final Terminan siendo Estos museos ¿No? O sea Son unos laboratorios Unos espacios Para aprender historia De una manera diferente Porque la historia No se aprende solamente Con un libro Con la pizarra Y memorizándome datos No, es necesario vivirla Y en un territorio Como Lima Para hablar de Lima Ahora Porque lo mismo Se puede aplicar Para cualquier parte De nuestro Perú Donde tenemos Sitios arqueológicos De todas las épocas Frente a nuestra casa O cerca de nuestra casa O tal vez debajo De nuestra casa En realidad Podemos aprender La línea histórica Y poder entender Nuestro presente Ahí, viviéndola Y si no se puede Ya han desaparecido Ojo Que no hayan sitios Arqueológicos De la pista Hacia arriba O en la superficie Actual No significa Que aún No estén Debajo de nosotros Es muy probable Que debajo El meteo carvajal En algunas partes Aún existan Muchísimas gracias Profesor José Luis Ya nos toca Despedir el programa Nos ha quedado Cortísimo Cortísimo Hay muchas cosas Muchas cosas Para ver Conversando ¿Le gustaría dejar Algún mensaje final Profesor? Bueno Primero agradecerles Agradecerles Por esta oportunidad De poder conversar Sobre un tema Que nos apasiona Digamos Al margen De las profesiones Si no de repente También como parte De nuestra Digamos De nuestra identidad ¿No? Yo creo que es eso ¿No? Y quizás las profesiones Ayudan ¿No? A ustedes Investigar como arqueólogos A mí como profesor Dar a conocer Pero yo digo Gracias por la oportunidad De poder compartir Esta experiencia Esta pasión Por nuestro pasado ¿No? Por nuestros ancestros Por lo que hicieron Quizás no tanto Por la estructura en sí Sino por lo que hubo Ahí la energía Las personas ¿No? Entonces Gracias por esa oportunidad Y ojalá que Que podamos De alguna manera Darnos la mano Todos Para poder Dar a conocer Que aquí en Lima Existieron estas expresiones Culturales tan grandes Para completar Como le digo a los alumnos Nos falta completar Nuestra identidad Porque Tenemos todo de España Y lo que es hoy Pero nos falta Lo del pasado Para completar Y tener al 100% Nuestra identidad Entonces la idea De todo eso Es Digamos De esto es ello ¿No? Tener una identidad Digamos Al 100% Sentirnos Orgullosos De nuestro pasado Y que eso nos irá Para mejorar Nuestro presente ¿No? Entonces Y construir un futuro Mejor para la sociedad Entonces Eso se trata Y gracias Por esta oportunidad A usted Profesor Por muchos más docentes Que cualquiera sea Su especialidad Se encuentran Y se enamoran De las huacas Y apoyan Estos proyectos Tan lindos De laboratorios De historia Como digo yo ¿No? Centros de investigación De historia En los colegios Para que precisamente Este mensaje tan bonito Que usted nos acaba De dejar De que nuestra historia Sirva Para estar bien En nuestro presente Y además proyectemos Al futuro Se cumpla Muchísimas gracias Profesor Y de todas maneras Vamos a tener que tener Una edición Tal vez desde el colegio Más adelante Hasta la próxima Hasta la próxima profesor Y nos vamos Gracias a ustedes Nos vamos con Bueno antes de despedirnos Recuerden que tenemos El dato del día Y nuestra agenda cultural Así es Hasta la próxima Hasta la próxima Aquí va el dato del día Un 2 de diciembre De 1969 Fallece en Lima José María Arguedas Altamirano Escritor Poeta Antropólogo Y catedrático Peruano Introdujo En la literatura Un hecho Poco visibilizado De un país Dividido En dos culturas La andina Y la occidentalizada Puso énfasis En la visión Del mundo indígena Entre importantes Obras suyas Como el zorro de arriba Y el zorro de abajo Los ríos profundos Todas las sangres Yaguar fiesta Y sus obras académicas Destaca su traducción Al castellano De la obra en quechua Dioses y hombres De huarochirí Que nos relata Los mitos de origen Del mundo andino Un 2 de diciembre También Del año 2000 Fallece En La Habana, Cuba Alfonso Augusto Barrantes Lingán Abogado laborista Y político Peruano Prolífico político Que siendo Universitario En la década De los años 50 Se inició Activamente En la vida Política Nacional Es Reconocido Por fundar En 1980 La Izquierda Unida Que lo llevó A ser alcalde De Lima Para el periodo De 1984 A 1986 Fue propulsor Del vaso de leche De la creación De Huaycán Y de uno De los mayores Inventarios De monumentos Arqueológicos De Lima En conjunto Con el entonces INC En busca de integrar Estos bienes En el desarrollo De la ciudad Y esta es Nuestra agenda Cultural Domingo 4 Museos abiertos Visita libremente Los casi 50 museos Administrados por el Estado A nivel nacional Encuentra la lista Con todos estos museos En la página de Facebook Del Ministerio de Cultura Y para todos Nuestros vecinos De Lima Pueden visitar Puruchuco Puglana Guayamarca Pachacamac Zona Arqueológica Huaycán De Cieneguilla Y Complejo Arqueológico Mateo Salado Entre otros Miércoles 7 Ceremonia Cívica Paseo de Pabellón Nacional Y presentación De Infografía Educativo Patrimonial De la Zona Arqueológica Cerro Pro Los Olivos Dirigido A público En general Hora 10 AM A 12 Del mediodía Lugar Parque Floresta De Pro Altura De la cuadra 76 De la avenida Guandoy Espalda del colegio Montserrat Distrito Los Olivos Organiza Mesa de Educación Y Cultura De Los Olivos Y cuida tu huaca PLOM Y ya podemos visitar La exposición permanente Lima Milenaria Cultura Y Memoria De la Vida Cotidiana Dirigido A público En general Con ingreso Libre De martes A viernes De 10 AM A 1 PM Y por la tarde De 2 a 5 PM Lugar Museo Josefina Ramos De Cox Girón Rufino Torrico 1164 Plaza Francia Cercado De Lima Estimados amigos Y vecinos Los invitamos A participar De nuestro tercer Gran sorteo Gracias a nuestros Amigos de Sedazar Arqueología Solo deben dejar Sus comentarios En cualquiera De nuestras ediciones Que ya las tienen Disponibles En nuestro canal De YouTube Mucha suerte Para todos Bueno amigos y vecinos Gracias por acompañarnos En esta edición De su programa Entre huacas Y tertulias Seguiremos compartiendo Experiencias Y entre todos Seguir entendiendo Y planteando propuestas Para mejorar Nuestra ciudad En armonía Con nuestras huacas Somos Karen y Beto Y recuerda Que tú y yo También podemos ser Una huaca Hasta el próximo programa Adiós Aquí termina Su programa Entre huacas Y tertulias